El director de salud de la Cormunat se reunió con la Asociación de Básquetbol de Última Esperanza con la finalidad de generar un acuerdo que permita realizar una evaluación de salud a los jugadores de las distintas categorías. Guillermo López, director de salud, destacó la iniciativa de la Asociación de Básquetbol y relevó la importancia de llegar a la población infanto-juvenil. Bueno, nosotros como Atención Primaria Salud y dentro del marco de la Atención Universal han llegado hacia nosotros la Asociación de Básquetbol pidiendo colaboración para el tema de la evaluación de la población infanto-juvenil como también adulto que desarrollan el deporte del básquetbol. Para nosotros la verdad que es muy grato recibir este tipo de solicitudes porque podemos llegar a más población y sobre todo a la población infantil, a la población adolescente, que en muchas situaciones uno, digamos, dentro del ciclo vital de la atención que uno entrega en el SESFAM se pierde. Ya tenemos los controles de niños sanos, que son los más pequeñitos, pero después que van creciendo uno va perdiendo como el control o la supervisión de los niños y jóvenes. Así que para nosotros es muy importante poder llegar a la comunidad, en este caso apoyando al básquetbol natolino, ya la Asociación de Básquetbol de Última Esperanza. Así que estamos muy contentos de generar esta alianza con la Asociación de Básquetbol de Última Esperanza. Felicitarlos por el tremendo trabajo que realizan. Bien lo decía el presidente de la asociación, son cerca de 300 niños y niñas que participan de estas actividades. Así que nosotros, vuelvo a insistir, muy contentos como Atención Primaria Salud. Desde la dirección de salud de la corporación estamos para apoyar todo este tipo de actividades. ¿Cómo también dejamos las puertas abiertas para las personas que desarrollan este deporte que se puedan incluir? Ya lo informamos cuando ingresamos a la PS Universal. Nosotros estamos para atender y para promover la salud en nuestra comuna. Ya sean FONASA, sean ISAPRE, sean CAPREDENA, cualquier previsión que tengan de salud, ya nosotros estamos para atender. La evaluación de salud sería, a través de un médico general, considera exámenes de sangre y posiblemente electrocardiograma. Bueno, principalmente queremos ver la posibilidad de tomar un electrocardiograma, ya como también exámenes de sangre, que verá para ver los niveles, digamos, de glicemia, para ver el tema del colesterol, y ver en general un examen médico general, ya para ver cómo están los niños, niñas y adolescentes que practican este deporte. El director de salud también hizo un llamado a otras agrupaciones deportivas de la comuna a inscribirse en el Centro de Salud Familiar CESFAM para acceder a este tipo de beneficios. El llamado también es a otro tipo de asociaciones, de otro tipo de deporte, ya que quieran de repente tener acceso a la atención primaria. Nosotros, sin duda, estamos con las puertas abiertas para poder ofrecer nuestros servicios, para ver dentro de la medida de nuestras posibilidades, como bien digo, poder entregar esta ayuda y esta colaboración, para que los niños, niñas y los apoderados cuenten con esta seguridad de que al desarrollar un deporte estén con sus exámenes de salud al día. Por su parte, el presidente de la Asociación de Básquetbol de Última Esperanza, Jorge Alarcón, destacó que esta alianza beneficia a cerca de 450 personas, con exámenes preventivos que resguarda la salud de los deportistas. Nos parece muy interesante y muy importante para nosotros. Con esto estamos resguardando a los niños, haciéndoles los exámenes preventivos para que participen en las distintas competencias que tienen que integrar. Y a la vez nos dan la posibilidad de que también integremos a los adultos y a los mayores, que nos hace un gran alivio a nosotros para saber las condiciones que están para poder participar en los distintos campeonatos. En niños son aproximadamente 300 niños los que están participando y en adultos yo creo que unos 150 fácil. Se estima que el acuerdo beneficiará a más de 450 deportistas, entre niños, jóvenes y adultos, que integran las distintas categorías de la Asociación de Básquetbol de Última Esperanza.